Más, da igual que la gente crea, lo que cuentas sobre mí, son historias que te quedas. La realidad, que yo seguiré en ese lugar, con tu vida, 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 con tu vida. No hay nada de nada, nada de nuestras vidas, nada en común, como la noche al día, con tu vida, con tu vida, con tu vida, con tu vida, con tu vida. No hay nada de nada, nada de nuestras vidas, nada en común, como la noche al día, con tu vida, No hay nada de nada, nada en común, como la noche al día, con tu vida, con tu vida, con tu vida, con tu vida, con tu vida. No hay nada de nada, nada en común, como la noche al día, con tu vida, 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 con tu vida. No hay nada de nada, nada en común, como la noche al día, con tu vida, 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 con tu vida.